Grabando Hola a todos, bienvenidos al episodio 228 del show del hype El podcast semanal de cultura pop que hacemos en estas instalaciones en las que Hoy tenemos mucho calor y tenemos muchas cervezas y bebidas para permanecer refrescados y no deshidratarnos Tres de los cuatro miembros estamos hoy de bermudas Menos Salchi Salchi es muy elegante para andar de bermudas El chamorro de Mario Rui viene de bermudas Rui viene de bermudas Te vas a parar eso Rui atleta de gimnasia olímpica Mario ya mostró que viene de bermudas Salchi no Yo no Creo que si se ve Tienes unas patotas Yo no entiendo como Salchi viene de saquito y de la maldita costumbre Yo sé que mucha gente del norte se ha dado a la tarea en Twitter de decirnos a los chilangos que estamos bien pendientes porque esto ni es calor Debo decir que hoy hace más calor en la Ciudad de México de lo que hacía en Mexicali cuando visité Mexicali hace como semana y media Yo creo que si esta camino ya están acostumbrados eso es completamente cierto los chilangos somos unos chillones pero la sensación térmica de acá si neta creo que es peor porque hay un chido de edificios de cemento de coches de no circula el aire Y no tenemos la infrastructure para poder aguantar el camino porque allá todos lados tienen aire acondicionado Acá ningún edificio que yo pueda recortar así tiene aire acondicionado Obviamente los coches pues si O sea pero te refieres a un edificio habitacional o sea residencial Y tampoco de oficinas ni nada No Es más común pero en mi casa abro la ventana y entra el aire caliente No hay aire acondicionado en las casas de la gente Mira ahorita estamos a 30 grados Y son las 6 y media de las 7 Voy a decir algo triste no quiero su lástima pero mi gato mi primer gato que tuve tiene 13 años ya está bastante ruco Ahorita con la onda de calor nos está costando mucho darle de comer es ese nivel de cosas que ya no quiere comer y está realmente le está pegando los gatitos a los perritos Y tengan cuidado chilangos si tienen mascotas o si conocen un perro que lo tienen en la azotea ayúdenlo Neta rescatenlo No se está de la verde Está de la verde Hace mucho mucho calor Pero bueno este es el hype climatológico Este es el hype caliente, cante, habanero Hoy empezamos la cuestión Con el reporte del clima Sería bueno tener una chica del clima Yo si Sobre todo La chica del clima Sobre todo por igualdad de género Bueno entonces en igualdad de género tu deberías de ser el del clima y ella debería estar sentada en ese lugar Pum 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 Me chico pinche feminazi Aja Esta chingadera está volteado déjamelo paso ¿Para dónde es? Esa si va No Que Si Esa es del frente Ya valió madres la grabación No no ese es del frente Ahí estamos Si muy bien Oigan pues bueno Para este episodio 228 Tenemos la encuesta de la semana Dos encuestas de la semana dos, de hecho son tres, porque el torneo de la regadera ya comenzó cuartos de final ya están ahí con todo, las estamos poniendo en Twitter porque hubo quejas y después los de Facebook se quejaron ¿por qué no están aquí? son unos pendejos no les puede dejar de darles dinero en patria chica tu madre así nos van a dejar de dar dinero voy a hacer una declaración de que el torneo de las regaderas ha sido un torneo con igualdad de oportunidad porque también ha habido el torneo de las regaderas de hombres y ahora estamos en el de ¿en qué va? ¿en cuartos de final? somos igual de asquerosos con ambos géneros sí, sí, pero está bien es la misma igualdad de asquerosidad o sea, aparte es una pregunta que le pueden hacer a un hombre o a una mujer, ¿no? o sea, ¿con quién preferirías bañarte? ¿con tal o con tal? ¿con Wookie o con Han? por ejemplo, yo ahorita preferiría bañarme con quien fuera porque hace mucho pinche calor yo me bañaría con Chuy en solo hay una escena de regaderas ahorita vamos entonces bueno pero bueno, mañana se resuelven los cuartos de final nada más para que estén ahí al pendiente las dos las dos potencias Margot Robbie y Gal Gadot mañana salen a la concha ya vi ya vi a Yotonia por cierto ay, ¿qué te pareció? me gustó mucho ¿cuál viste? Yotonia ah, la mames Yotonia Yotonia sí, chida, chida entonces Margot Robbie votaría por ella nomás por Yotonia y por cómo actúa en Yotonia yo la vi por tu despanoche ¿ya ves? yo no la había visto y te despanoche así dije, mmm el hype funciona when I despanocheate everybody is happy el hype vende boletos entonces bueno se tomó mi cerveza que estaba aquí guardando pero ya hay más sigan sigan el torneo de la regadera por favor ahí va va a haber actualizaciones en Twitter pero la otra encuesta de la semana que fue muy muy significativa dice mucho para mí y miren miren nada más miren nada más mi personaje favorito de de solo esta cámara la la historia de Star Wars fue sigue están Han Chui Kira ¿está bien dicho Kira? es como Kira pero sí sí lo dicen Kira y Lando no pues Kira porque Death Note está bien chingona a Kira ¿no? Chui Chui ganó con 42% Lando segundo lugar 34% Kira tercer lugar 14% y Han 10% y yo creo que es sintomático que el personaje principal de la película en nuestra encuesta que como ustedes saben fue una como dicen es una muestra representativa de la población de la República Mexicana es casi como de parametría sí Reuters y todas esas exacto pues Han Solo quedó con 10% y están ustedes de acuerdo yo estoy de acuerdo yo voté porque yo también puedo votar yo voté por Kira a mí me gustó mucho ella a mí fue no su personaje pero la representación de Emilia Clarke no me gustó no es una gran actriz en Emilia Clarke nunca ha sido creo que a ella le hubieran podido le hubieran podido arreglar el asunto de que no sabe actuar o de que su actuación es bien plana porque es bien plana se le hubieran podido arreglar un poco con personalidad en el vestuario en unos catchphrases algo así y su vestuario es horrible aburridísimo tiene un flequito mamalón bueno es que tú tienes algo contra los flecos de verdad salió de la película diciendo no mames esa vieja tenía un fleco disco no pero o sea que esa vieja tenga un fleco cuasi noventero en el espacio exterior me parece que no o sea se me hace que no estaba bien desarrollado te recuerdo que Lando Calvician usaba collares disco está chingón y su capa y esa desmayada es muy extraño que te quejes del fleco pues tal vez pero o sea es en general cómo está presentado el personaje me suena a otro Genif Genif Lorenzazo no ella me parece muy chida su vestido negro aburrido como que es de güey estás eres una pseudo mafiosa del espacio pues güey no vístete al cordial papel a lo que refiero es que tú nunca has dicho que la odias pero la gente lo toma como ah te caga verdad ah pues ya y la clara también la odio bueno esto les debe dar pie para hablar de solo con spoilers no esperen yo nada más tengo una cosa que decir de la encuesta creo que faltó un personaje bien importante que es la que mucha gente diría que es su favorito y es el nuevo droid L3 L3 la droid pero pero no cabía hagan su su petición en change.org para que tu izquierda ponga 5 opciones yo nada más así como que quiero decir yo creo que yo hubiera votado por él entiendo porque están los 4 principales L3 L3 lo hice por ti pues miren la semana pasada ustedes recordarán previously on el hype pues Wookie y Mario estaban muy contentos de haber visto solo se estaban untando así unos aceites de coco nunca hubo arrogancia de nuestra parte no pero tengo que reconocer que no estaban despanochados despanochados no no así es la panocha estaba bien guardada en su caja de panoches pero creo creo que tenían 5 o 10% más de optimismo si la sobrevendimos un poquitito si un poquito un poquitito ustedes la vieron cuando en la semana yo la vi el jueves yo la vi el sábado díganos a ustedes les les cagó les gustó yo me divertí mucho de principio a fin si eso eso como en una fiesta infantil de principio a fin de principio a fin pero cuando terminó la película sentí que era caloría caloría vacía es puro carbohidrato esa película si si cabrón es una buena manera de decirlo sabes en la diseña de New York Times pusieron es como filmar una página de wikipedia si si muy buena híjole si a mi a mi a mi si me pasó algo muy muy parecido así como que me la pasé bien pero normal y creo que o sea creo que eso al final si si se acaba transformando en una queja porque yo yo no creo que los fans de Star Wars quieran nada más que las películas estén bien yo yo tengo una teoría es que sea una gran experiencia hay otro nivel de exigencia si yo creo que tengo yo yo creo que eran una experiencia bien chingona porque la trilogía original hubo un ratote fue la infancia de muchos durante mucho tiempo no hubo nada luego las percuelas las percuelas fueron a think luego incluso lo de Disney fue como ah nueva oportunidad ya sin George Lucas bla 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 las primeras dos va Rogue One Force Awakens pero ahorita lo que está pasando con tanto pinche producto de Star Wars es que ya es como Batman o Spiderman hay millones de cosas de eso ya es una franquicia entonces ya se diluye bien cabrón lo que fue interesantísimo que cada cosa era emocionante y ahorita ya se empieza una mecánica como de ah cuando sale la nueva como cuando sale el nuevo episodio el nuevo cómic hay dos datos del tiempo en 30 meses han salido cuatro películas de Star Wars ok y la última vez que estuvo Star Wars en el cine fue hace cinco meses si que fue con The Last Jedi that is my point normalmente si es demasiado si creen que haya alguna especie de estrategia detrás de la cantidad de películas como o sea Netflix en algún punto fue muy claro de decir vamos a sacar series y películas A B C porque tenemos mucho público y entonces no todo va a ser la obra de arte de David Fincher con los actores mega bla 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 no todas las capas de Star Wars creen que Disney está pensando cada película de Star Wars va a ser mil quinientos millones de dólares y este es el estándar y así tiene que ser o están haciendo o lo piensan como de bueno vamos a sacar más películas que sean más específicas a cierto público y que no sean tan masivas y lo quisieron marvelizar o sea Ant-Man se va a escenar después de Infinity War y claramente no tienen las mismas metas pero salen muy cerca uno de la otra y yo creo que es lo que está pasando sacaron el episodio 8 y luego sacaron solo el problema de esa de esa estrategia si quieren marvelizar las cosas es que hacer historias sobre cosas que ya han sucedido en el universo de Star Wars es que por un lado no hay sorpresa básicamente son precuelas o sea son como grandes flashbacks y no están caminando hacia algo como Infinity War que todo iba hacia un gran momento climático y en este caso no mames o sea es enterarte de cómo era Han Solo una semana en la vida de Han Solo es como porque por ejemplo hay historias de Marvel que son chiquitas pero llevan a algo gigante y esta película de Han Solo no lleva nada es chiquito que yo no tengo un problema con que sea chiquito pero ya todos sabemos lo que iba a pasar la posibilidad de que te decepcione es grande porque hay cosas que te has imaginado durante décadas y cuando los ves puta me he imaginado de hecho esa es como mi segunda queja es que hay oportunidades desperdiciadas porque el que es el Ron por ejemplo el que es el Ron tuvo que haber sido épico y creo que no sé si tú estabas en la que estamos platicando yo les decía que la carrera de Potts de la amenaza fantasma es un gran momento es muy emocionante incluso hoy y cuando si la ves ahorita sigue estando chingona se los juro pero cuando la vimos en el cine en el 99 fue así de no mames esto valió la pena toda la película fue una cosa muy cabrona ya o sea que las precuelas están culeras la película al final no es buena incluso por ejemplo en esa misma carrera hay momentos culeros sobre todo cuando sale el público y los dos güeyes que están comentando la carrera eso es horrible la carrera en sí es muy emocionante el güey como se volva como se llama el güey de se volva se volva se volva el volva el volva volvasor o sea todo eso es muy chingón y es padre y es emocionante y el que es el Ron no mames el que es el Ron ni se entiende ni te enteras que está pasando ahí creo que va con algo de la calidad de lo nuevo que hacen como o sea ya hicieron algo que ya sabíamos como acababa todo Rogue One ya sabíamos que al final la rebelión iba a triunfar claro pero no sabes que todos se morían exacto eso fue una gran curva que que yo a mí me gusta mucho Rogue One o sea la volví a ver hace poco y es una película que aguanta muy chido y tiene un ritmo chido aquí falta esa como inteligencia al contar una historia que aunque ya sepas a dónde va tiene una sorpresa yo creo que a nadie sorprendió que se muriera Woody Harrelson ni que se muriera ni que Kira en realidad lo traicionara eso se veía bueno a mí pero bueno yo ahorita les quiero decir lo de Kira sabes que que me sorprende o sea yo creo que Disney debe estar pensando a wow solo dos sí o sea estoy seguro que están pensando en una segunda parte de esta película que no sé si va a pasar porque le fue bastante bien bastante X o sea para los estándares que hay ahorita o sea la verdad hizo 100 millones de dólares que la verdad no está mal pero para los estándares mamones pero saben que es la película más cara de Star Wars pues es que la filmaron dos veces o sea básicamente fue o sea ahí no fue tanto de que la película en sí costara tanto sino que hay otra hay 70% de película que nunca vamos a ver así es porque y creo que ese era uno de los grandes problemas de Philip Lord y el otro dude que se la pasaron así de otra toma otra toma otra toma y hacían 35 tomas de cada cosa lo cual es carísimo porque se toma mucho tiempo hacer eso y que o sea y ahora en el resultado pues es muy cara pero lo hubieran podido hacer probablemente con 120 millones de dólares pero sabes que el resultado sí se ve parchado o sea sí con todo y que Ron Howard pues es un es un gran es un gran freelance o sea es un freelance así de ¿no? le saca la chamba siempre pero de todos modos o sea la película está muy presentable y no tiene como no tiene como un caos en el orden como Joseph Lick exacto Joseph Lick sí creo que tiene ahí un desmadre donde ves eso fue de Snyder eso fue de Will sí aunque al final tampoco el resultado es malo no pero siento que es algo así pero aquí sí se siente que de plano no mames o sea no hay como no hay como amor en la película así como mucho cariño falta emoción falta te decía ahí de broma que le falta la mugrita que tiene Star Wars y es como las ganas de querer contar algo y esto sí se siente o sea sí nos divirtió porque a ti también creo que sí de principio a fin o sea es así la primera cosa de lo del tren es muy divertida creo que la del tren es más emocionante que el que es el Ron estoy de acuerdo pero no te deja de aventar como como sobras o sea como tu tu botanita o sea como se conoce hay cosas que funcionan otras que no por ejemplo o sea les caga lo de como se le ponen el nombre a Han Solo ahorita vamos pero me gusta mucho como se conocen Chui y Han me gusta cuando sale Lando todo lo del lo del juego de cartas ¿cómo se llama? ¿Sarlak? ¿cómo se llama? Sabak 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 no te aburres no 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 está aburrido pero por ejemplo al final la gran revelación al final es que Kira está trabajando con Darth Maul que la gente que no vio los programas de tele a lo mejor dice ¿cómo? ¿qué chingados? ¿cómo está pasando eso? eso es una mentada de madre yo le tuve que googlear porque nuestra vez estaba muerta mira más allá de eso o sea puedes decir ¿qué chingados? ¿eso qué? mi problema con ese pedo es que Han nunca se entera de eso no Han se queda ahí como que dice ay esta chava se fue ay qué mal pedo que se fue pero nunca se entera en realidad de es una culera que trabaja para el lado oscuro o para tal y tal tú te enteras como audiencia pero Han no entonces nunca hay ese momento como decías de Rogue One como de puta wey tenemos que hacer esto y nos vamos a morir pero lo tenemos que hacer porque a huevo esto es nada más como de son cosas que suceden mira yo yo no creo que Rogue One esté chingona yo creo que es una película bastante regular ok pero tiene unos momentos muy cabrones si y sobre tiene un el momento de Darth Vader es wey no mames yo me yo me agarré así así del asiento dije no mames que Darth Vader va a romper madres pues eso eso fue así y todo el cine se zurró y solo no tiene un solo momento de esos no mames Darth Maul y te acuerdas que yo te dije no sabemos que está vivo porque en Rebels y en entonces sabíamos que estaba vivo pero no pero yo le dije Darth Maul explico yo sí yo sí creo que Rogue One todavía recuerdas con cariño al Jedi Ciego que ahorita no me acuerdo como se llama este al al este al al androide paranoico como incluso a Jim Erso la protagonista los personajes están entrañables están chidos el papá aquí o sea Woody Harrelson a mí me encanta ese cabrón sí me gustó verlo pero no te vas a acordar de ese güey no por ejemplo de Tandy Newton la chica de Westworld la chica de Westworld es una gran decepción puedo decir algo se muere se muere y es como de para qué la matan pero es que sabes que yo creo que ahí yo creo que ahí Rogue One hizo o sea está causando daño sin querer vamos a matar gente porque empezar a matar personajes ah sí por qué o sea sí eso eso sabes con qué me pasó no tiene consecuencia para la película no tiene consecuencia pero además tú tú como como espectador pues güey si acabas de conocer a Tandy Newton te vale ver pero pero dices no mames está chido se ve que es una chingona se ve que tiene potencial igual el chango ese de cuatro brazos el chango de cuatro brazos estaba cagado güey por qué los matan sin sin dejarte no te preocupes que te hagas fan el mono de cuatro brazos a Star Wars Story sabes que se me hace que no sé si sea Rogue One más que la televisión y el shock value que tienen cosas como Walking Dead este Breaking Bad los de Infinity War no mames que mataron ese güey o sea te acuerdas de que esos güeyes pero si esos güeyes tienes pero si tienes cuatro años viendo una serie y de repente lo matan te cagas pero no una vieja que llevo ocho minutos no para nada para nada pero creo que le he hecho daño eso como de tenemos que matar a alguien para que se sienta a mí me gustó que los estén tan fuertes yo me morí una vez en el hype me gustó mucho el E3 la droide pero te acuerdas de que cuando en cuanto se muere yo digo yo te dije güey nueva regla de Star Wars el androide se tiene que morir lo mismo pasó con los dos últimos androides han estado bien chingos son güeyes que tienen personalidades como muy diferentes a lo que hemos visto en Star Wars y los matan aquí a L3 la matan por nada al otro güey lo matan en un Star Wars heroicamente y aquí este robot es como de güey igual se puede haber ido no se fueron todos los verdes la vieja pudo haberse metido a la Millennium Falcon ni vivir güey nada más estaba terqueando y hay un momentito en donde ves que estaba terqueando terqueando bueno si terquean los robots terquean y estaba bonito como Lando se lanza por ella y todo pero ese es lo más cercano a un momento en donde dices ah que cool que heroico no hay momentos no hay momentos como a mi los momentos que más me gustaron probablemente son cuando salen referencias y que decía yo y te empieza referencia o sea ese que está muy fan serviciada para eso el guiño por ejemplo de cuando le dice Lando I hate you y él le dice I know o sea dices ah que cagado o sea ese tipo de guiñitos de todos pero incluso es un poco hay muchos incluso es un poco excesivo hay como I have a very bad feeling about this I have a very good feeling si le dice solo y lo dice alguien más no me acuerdo solo lo dice solo lo del pop que le da la forma a la millennium cuando se cae la antena también por ejemplo ese tipo de cosas está muy cagado creo que es lo que más me gusta de la película porque eso es puro fan service y las criaturas como bien dijiste y las criaturas que haya criaturas y el wey de seis ojos la criatura al principio que le echa la luz incluso las máscaras de los wey del tren están muy chingones están chingones las criaturas me gustan hay otro momento desperdiciado no sé si están de acuerdo que es cuando el juego de cartas porque no mames así en Casino Royale dura una hora yo no veo porque aquí no pudo haber sido un gran juego de cartas en el que te hubiera cagado y que dijeras al fin al final a lo mejor a lo mejor no largo pero sí más dramático que conociéramos un poquito más a los monstruos además del wey que se come las uñas los diferentes jugadores en la mesa que se echaran o sea están hecho muy al pinche aventón yo creo que aquí no hay nada en esta película no creo que haya nada que divida a la gente como la Jedi o que la gente de plano diga eso es imperdonable no creo que haya no porque de hecho es lo contrario uno les vale verga por el fenómeno me cagó la Jedi quiero que maten a la ¿cómo se llama la showrunner? Kathleen Kennedy los fans lo castigaron mucho incluso hay marchas para exigir la cabeza de esa mujer que es excesivo pero sí hay que entender que la Jedi le cagó la gente por eso este es como el voto este es como el castigo si por proponer bien o mal pero se arriesgó un poquito y solo fue no mames super safe todo tan safe que no mames le faltó la mugre así es le faltó un poquito de yo creo que ya se me olvidó que iba a decir pero yo creo que está muy padre estar aquí con los amigos celebrando que vivimos todos solo la viste dos veces yo la vi dos veces si aguanta bien cabrón la segunda vuelta está divertida yo creo que si la ves en la tele la vas a dejar no creo que sea una película que sufras no 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 si faltan a mi me gustó cuando Han conoce a Chewbacca porque se ve Chewbacca sucio enlobado y el que sabe a mi no me gustó a mi me caga que Han habla Uy sí Kashyyyk sí porque nunca lo habíamos visto y nunca pasa después eso es como midichlorians es como el midichlorianazo decías que el midichlorianazo de esta era lo del nombre de solo lo del nombre de solo también es yo creo que es innecesario es innecesario pero no a mi no me parece tan malo para nada como los midichlorianos no había un mito detrás como de la fuerza que todo el mundo entendía más o menos y que llega un pendejo aunque son comparables porque son cosas que no había que explicar pero no 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 yo creo que si es bien diferente porque alguna vez habías preguntado por qué se llamaba solo no alguna vez habías pensado en la fuerza sí 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 pero no era necesario no no era necesario una cosa que me encanta de la película es que no mencionan la fuerza para nada no hay edad no hay fuerza eso me gusta porque se me hace como de no todo tiene que ser o sea no tienen que mencionar a los skywalker y la fuerza y ese pedo porque órale es la sirena de los skywalker es la sirena la policía de la fuerza la policía de la fuerza y lo que dice es toda la policía de que se aparecen unos este unos güeyes ahí haciendo su chamba porque hay una revuelta en el país en el planeta minero eso me gustó y caen unos güeyes así de que a ver qué pedo qué pedo vamos a darles unos macanazos sí güey que el imperio aquí no es un ojete o sea esto es como una película de los scoundrels del bajo mundo y cómo se hacen desmadre entre ellos pero aquí el imperio no hace ninguna culerada el imperio son policías de tránsito así de a ver cabrón que se pasó al alto orillas a la orilla del que hace el ron o sea eso son todo es lo único que están haciendo esos güeyes eso me gustó porque creo que pocas veces hemos visto en star wars al imperio fuera de blanco y negro y eso está chingón a mí la verdad si me hubiera gustado que chui y han conociéndose por o sea por viéndose por primera vez hubiera sido más emocional y no ok a mí me pareció que le faltó más sí sí faltó un poco sí faltó un poco perdónenme ok es que es que en realidad es una película planona o sea le faltan esos picos emocionales eso o sea que digas oye y este güey Heiken Hoinstein pues no lo hace mal ¿no? Alden 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 bueno la encuesta dice que la gente no le gustó a mí me parece que lo hace bien lo hace bien pero lo hace bien punto o sea no se roba la escena como debe mira está cabrón que te pongan así ándale tú eres tú eres tan solo haz lo tuyo no así está de la es como como el güey que le tocó ser Raúl Velásco en la serie de Luis Miguel llenar los zapatos del señor con Raúl Velásco los zapatos con los que daba la patada no mames oye pero ahí hay algo tú decías algo de que ok Han Solo es un personaje ficticio está difícil interpretar un personaje ficticio porque puede haber muchos Fideles Castro muchos Jackie Kennedy porque son personas que hay footage ¿no? o sea hay como pero Han Solo pues hay un footage de un actor que está haciendo su interpretación por ejemplo el Joker yo pienso en el Joker que funcionó Jack Nicholson y funcionó Heath Ledger y Areleto chinga tu pinche madre pero estos dos güeyes ¿por qué son tan diferentes? creo que porque el Joker sí permite que tú le montas tener diferentes interpretaciones Han Solo no porque es Harrison Ford porque además es güey tienes que ser Han Solo pero antes de que Han Solo fuera como es Han Solo y eso es un pedo o sea sí se me hace muy complicado porque es como de ¿cómo? no pues mira es buen pedo es sarcástico pero no tan sarcástico sí debe haber sido güey esas charlas de ese güey con quien le haya dado el guión sí de hecho ¿por qué tengo que hacer esto? sí si ustedes han consumido algo de lo que se llamaba antes el universo expandido de Star Wars las historias de Han Solo son bien aburridas porque el güey está casado entonces cuando el güey es el esposo de la general de ella y senadora ¡Careful! ¡Careful! cuando es el esposo de ella es muy aburrido porque el güey como que siempre siempre inventaron un pretexto para vámonos ¡Chuy! a cumplir con la misión que me dejó mi esposa y en realidad se van de putas y pues se van de de putas galácticas se van a cumplir la misión pero se van de putas pero es muy aburrido porque ese no es el Han Solo y aquí creo que también o sea para hacer un heist movie le falta la emoción de heist movie le falta la emoción la persecución chingón el plan de cómo vamos a hacer este pedo yo estaba pensando que lo intentó Ron Howard en el momento en donde está como el mexican standoff entre Quira Woody Harrelson Han Solo y el señor que es como David Bowie del espacio que sabe karate no sé cómo se llama ese güey era un pinche nombre horroroso pero hay como un mexican standoff y yo dije ahí es donde puede pasar algo chingón en ningún momento me emocionó eso no ahí es donde podría haber estado y la parte que dices de heist movie es como cuando en la película esta de los minicoopers ¿se acuerdan? que se cae el piso de Italian Job y caen todos los minicoopers y se escapan el comercialote ajá ese es un momento de no mames así fue como resolvieron el robo claro aquí no hay nada de eso yo sí vi venir bien cabrón que iban a traicionar a Han Solo Cuira y Woody Harrelson sí Woody Harrelson o sea como que estás esperando que sea más Cuira que Woody Harrelson yo sí veía venir pero tampoco es sorprendente porque es como de ah sí ese güey cuando alguien te dice no confías en nadie ya sabes que en ese güey es el que te va a traicionar siempre siempre pasa eso entonces sí 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 tiene algunos problemas sin embargo no es muy divertida pero es muy divertida o sea tiene una entretenida ahora siendo sinceros si se hubiera llamado este hum-how galáctico vaquero galáctico hum-how sí como tú siempre dices si fuera Valerian and the city of planets que dices que es una mejor película yo la he intentado ver como tres veces y no puedo no mames está muy cagada está muy cagada ¿verdad? está en Amazon Prime por si le fue mal pero o sea si no fuera una película de Star Wars y fueran personajes que no conocemos y que tal ¿qué? o sea ¿qué hubiera sido de esta película? ¿le estaríamos tratando mejor o peor? yo creo que le estaríamos tratando un poco mejor pero menos gente lo hubiera visto exacto como Valerian como Valerian que la gente no peló la parte de Valerian del mercado intergaláctico es poca madre está en Amazon Prime está en Amazon Prime vean pero de veras muy larga y me quedo dormido me quedo dormido bien cabrón si eso si es como si es como una película para un demográfico de 11-12 años definitivamente ¿sí? yo no sé yo no sé porque yo creo que depende mucho del factor nostalgia y del factor saber ah ese es el que es el rom además acuérdense que Star Wars básicamente se robó todo el arte de Valerian y las ideas de Valerian no sé si han visto eso por ahí no no lo han visto ¿no lo han visto en serio? no si un poco o sea como que los bocetos de este güey todo lo de Ralph McQuarrie es un plagio de Valerian que es un cómic francés de Grayson ah ok ok bueno en fin si está cabrón bueno ese es un protip pero tenemos más más de qué hablar vamos a cambiar vamos a cambiar por completo de rumbo galaxia vamos a ver dame un segundito dame un segundito un segundito si o sea Mario segundito el Mario segundo si lo que quieren es como más experiencia de Star Wars que igual no sea como nivel la trilogía original ni nada que es como lo que pasa con solo la neta nuevamente les recuerdo vean Rebels y vean Clone Wars sobre todo vean Rebels es una historia completamente chingona y tiene cosas de que se agarran los guiños del diseño de Ralph McIntyre ese güey y los usan para las para todo el crew del Ghost y ahí explican muy cabrón este qué chingados con Darth Maul y está en Netflix ya Mario segundo Darth a fonjolí de todos los maules y ahora vamos a pasar al y ahora vamos a pasar al siguiente tema que es Darth Lástima el siguiente tema es el cartel del Corona Capital que se mamá me hace algunos que Wookie tiene algo que decir pues me sorprende como este país o sea la nostalgia que hay en este país por lo que pasó hace 20 años está cabrón Wookie te recuerdo que acabamos te recuerdo que acabamos de hablar de una saga que tiene 40 años sí pero no es como que Robbie Williams acaba de sacar un disco de trap que está súper chingón que sería el equivalente de solo de alguna forma o sea Robbie Williams es el es el headliner es el primer crédito y el segundo crédito es Nine Inch Nails Imagine Dragons que son muy populares ese sí es para chavos después sigue Nine Inch Nails efectivamente y Lord que está padrísimo que venga Lord yo ya vi a Lord la vi en el superambre en el Blackberry en el Blackberry yo fui con bueno no fui con ti ahí nos vimos oh dude que nos tocamos desde nuestros culos y estuvo bien padre era cuando el disco debut sí yo vería Lord fácil porque hay fácil siete canciones de Lord que me gustan era cuando bailaba peor lo que pasa es que para mí para mí el segundo disco de Lord pues solo tiene dos canciones chingonas o sea este que sacó hace no tanto tiene como cuatro ¿sabes? el mundo ama ese disco y yo no si lo comparas con el primer disco en la nota es que el primer disco es muy superior sí a mí también lo parece el primer disco tiene siete canciones que yo amo pero este este tiene cuatro creo que somos una minoría mira la del lumbre es bien buena super cut es increíble ese es muy bonito este tiene muchos chingos lumbre la del lumbre lumbre ok este 9 inch nails yo no los recomiendo en vivo son de hueva yo sí lo recomiendo yo también yo los vi en el 2008 yo los he visto dos en el motor rock yo también gran cosa y tenía estas pantallitas como de la estela de luz que luego ya la vimos yo los vi en Guadalajara yo los vi en el motor rock ese y también los vi en el palacio de los deportes increíblemente en el palacio de los deportes me estaba yo quedando dormido o sea con el escándalo que hacen esos güeyes y estaba yo así de güey estoy como viendo lo mismo durante dos horas a mí a mí me han decepcionado en vivo mucho mucho ok bueno y no tocan la por eso yo les yo nada más les hago ese comentario pero mira los chemical brothers que tampoco han sacado el disco en 15 años para los chavos pues están chidos en vivo pues están padres los chemical brothers insisto pues si es una cosa noventera y luego está algo que yo a mi edad no conozco Odessa luego está Calio Calid ¿es DJ Calid? yo creo que no porque es que mira el otro día fui a un mix-up ok literalmente me metí y dije no mames ¿qué ha parecido de mix-up? el otro día fui a un mix-up es el nuevo hoy platiqué con mi gallo está cabrón está muy cabrón no sé no sé hace cuántos años no se meten a un mix-up no 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 el otro día yo pasé enfrente de uno no mames venden así hay un mueble de discos y el resto son de DVDs venduras venden drones venden drones venden figuras de acción venden viniles venden tazas venden camisas tienen departamento de charcutería no mames eso no pasa se lo recomiendo mil cabrón pero está chingón que mix-up sobrevivió y pinche todo hubo récords pero bueno el disco que tenían en la entrada se acuerdan que siempre estaba el estreno hot era un güey de 17 años featuring Khalid y dije no será DJ Khalid yo creo que no porque los se lo pondrían cállate pero ese es un raro creo que ese es otro pero si fuera DJ Khalid aquí diría ¿no? sí, sí, diría New Order que ya vino que ya vino y también españoles estuvo chingón y estuvo chingón pero miren ahora New Order estuvo chingón pero me acuerdo que estaba muy hasta la madre yo no me lo pasé bien y era cuando iba menos gente al Corona pero bueno está New Order y MGMT que son como MGMT está chingón sí además tienen como producción nueva ahora New Order está en el segundo renglón pues sí son grandes porque es una cosa o sea es grande pero la vez pasada estuvo en el de Headliner sí pero todavía estaban hot y no han hecho nada en ocho años o sea no han sacado un disco y el último que sacaron es es para verlos en el greatest hits el que sigues The War on Rocks a mí me encanta está bien chido me acaba de escribir mi este el negro de sepultura con el que tengo un el cartel de sepultura me likeó mis fotos de Sao Paulo desde oh man pero le le escribió desde el negro de sepultura roba el gmail golfo que está ahorita en el Primavera Sound en Barcelona ah que chido es está re bueno que se ve que está muy chingón el güey justo me acaba de escribir para decirme has visto The War on Rocks en vivo y yo no nunca güey te va a encantar ese pedo porque es como si fuera Bruce Springsteen Bob Dylan y yo tú al mismo tiempo en vivo y es tan poca madre y yo realmente es la es la única banda que a mí me mueve tantito a las nalguitas como para ir para ir porque me da mucha hueva lo estás contemplando yo lo estoy contemplando Dead Cat for Cutie también es para chavos pero es de huevos es para chavos que tienen colección de viniles pero es muy bonito el dos milero pero es como para el plaza charches 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 le gusta poca madre y acaban de sacar disco que no está tan padre pero nueva producción me suena igual que siempre para bien y para mal está muy chido a mí me gusta charches se dice nuevo LP o nueva producción por favor nueva producción no me gusta hacer esas colecciones ya hablamos platica The Cooks también es como de los milero es dos milerísimo es como de esas bandas de The Cooks The Vines The Sutons totalmente estaba pensando en los Vines el tiranosaurus hives cuando esos güeyes creíamos que iba no, éramos tan jóvenes éramos tan jóvenes The Cooks son más hippies son más hippies son más acústicos manique street preachers eso es lo que más me pende de todo el festival nunca me he ido a México los güeyes han tenido una carrera bien rara uno de sus integrantes desapareció un día nunca supieron qué pasó con ese güey o sea nunca encontraron su cuerpo nada a la fecha siguen teniendo bueno no sé si ya cambió eso pero durante toda la carrera de esos güeyes que también son como noventeros tenían un micrófono y una luz para ese güey y le siguen dando varo que le tocaría a ese güey a su familia o sea tienen ese pedo como muy emocionado entonces los fans de esos güeyes son muy fans y muy emocionales de la banda que se les desapareció un güey y su música es muy noventera pero es súper chingona muy chingona se me hace que fueron ellos ¿no? porque no tendrían ese nivel de culpa si no me prende y su disco nuevo de los Manic Street Preachers está muy bueno muy bueno ¿de cuándo es nuevo? de este año han estado sacando canciones este año su disco nuevo de ellos este Bastille alguien no tengo nada que decir no Bjorns o Borns Bjorns no tengo nada que decir son los que tienen una canción que a todas las chavas les gusta este Panic at the Disco no mames es la de I bet you look good on the dark floor es de Panic at the Disco no Panic at the Disco era de los tiempos de My Chemical Romance ¿o sea son emo? sí y es una cosa de hace 10 años que yo dejé de saber de ellos creo que de ahí para abajo ya son las bandas que nadie conoce Jenny Lewis sí es I write scenes not tragedies esa canción es de ay no sé cuando la escribieron bueno yo quiero apuntar ahí algo porque hubo mucho de Spanoche de que están carísimas están carísimas ¿ya salieron? sí la preventa ¿cuántos están? están a 2 mil pesos el abono en primera en primera fecha lo que pasa es que entras a la página costaba mil setecientos el año pasado sí ok pero no es tanto lo que subió no es el doble lo que pasa es que la gente se fue con la cinta de que en la página entrabas así es y veías así de cinco mil bar mira está aquí sábado general fase ay de hecho ya se acabaron no 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 la fase uno en el abono general dos mil pesos está muy razonable bájale un poquito es que el abono City Banamex Plus en fase uno están tres mil seiscientos pero eso es una madre de que tienes baños barra estás más cerca del escenario te hacen un handjob ¿sabes? complementary handjob a llegar wey ¿sabes qué pasó según yo? creo que hubo un error en la página creo que sí pero todo mundo se fue con la cinta de no memes carísimo se hizo meme lo que me voy a comprar con lo que voy a comprar o sea o compro el abono del corona o compro y así comida no sé cuánto un yate pero no la verdad es que están razonables dos mil pesos por este cartel ¿saben cuándo salen individuales? ¿sólo solo para un día? sí no ay me va a cagar que pasa lo de siempre que el grupo que quiero ver o sea si los dos grupos que más quiero ver están en días diferentes eso está de la verga sí mira a ver para que la gente sepa el cinco y seis de junio hay preventa pero el seis de junio no cuenta porque el cinco de junio se van a acabar los de la preventa sí y la abierta la venta al público me parece que es el ocho de junio no estoy seguro de si ese día habrá venta para cada día pero el año pasado era por etapa ¿no? sí siempre es por etapa pero el año pasado les tomó una semana de que inició la venta la preventa o sea después de una semana una semana después de la preventa se dijo qué bandas iban a estar cada día eso es lo que a ti te interesa es lo que me interesa sí y el primer precio por día porque va a ir aumentando el precio va a ser de mil cuatrocientos mil cuatrocientos que tampoco me parece que son ochenta dólares güey me parece que está o sea les parece que está bien sí la verdad es que mira yo siempre me quejo siempre así es un pesar y luego pero por no la verdad es que es mucho de cómo me la paso de la cantidad de gente que va pero pero hay una zona esta zona plus no es así como para alguien como tú pero dice que hay estacionamiento fast lane para acceso a los pues mira no sé no conozco a nadie que llego a esas cosas cuando les da la congestión alcohólica este ¿no? no sé no conozco a nadie que llego a esa parte yo tampoco conozco a nadie pero 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 la cosa es que o sea como siempre está el asunto de bueno puedes no ir exacto exacto pero si te dan muchas ganas de ir por ver una banda o sea yo no creo que si The War on Drugs viniera a México los boletos costaran menos de 700 baros así es ¿no? entonces así como de bueno mil cuatrocientos por si si me va bien y ese mismo día está New Order y está Jenny Lewis y están los Madrigs que son los que quiero ver está muy rayado güey mil cuatrocientos pesos o sea no me parece que esté ahora también estoy de acuerdo contigo claro pero tampoco puedes comparar verlas estas bandas por separado a verlas con otra medio millón de personas borrachas empujándote muy de lejos yo creo yo creo que ha cambiado un poquito la organización yo casi casi que no he dejado de ir cada vez están mejor incluso en el último si era un río de gente pero no me aplastaron como hace seis años o sea cada año me aplastan un poco menos y ahorita sí bien cabrón y en el Hell and Heaven que te acuerdas que fuimos digo no es tan comparable porque es un poco más chico sí tú fuiste el día que llovió pero una organización impecable la verdad o sea no está pagado por eso es más pequeño pero otros Hell and Heaven eran más caóticos es que por ejemplo yo este año sí voy a ir ya ya lo decido y me pesa o sea me imagino así de 48 horas de esa hueva pero y ya sé que no va a pasar porque no te compras el plus pero o sea pero eso eso se puede o sea tú puedes comprar el plus no en preventa o todo el plus se compra no sé no sé porque o sea sí está más caro pero seguramente si te hace un paro de tienes un lounge para ir a echar desmadre estás más adelante y de hecho es bastante manchado porque sí es como la zona general debería llamarse City Banamex Plus o sea al revés en realidad lo que estás comprando con el general es esta en el general normal estás comprando el general está bien bueno en general en el programa capital ya ves como eres ya ves como eres bueno entonces está cabrón que los cuatro estamos interesados me gusta este es una pasada traen buen cartel traen buen cartel es buen cartel sí bueno ahí lo tienen ok arriba corona capital abajo solo hasta el momento vamos a ver qué más hay no mames en qué nos estamos conviviendo ok hipster estrenos de la semana a ver les voy a decir cuáles son hay una cosa que se llama cuando ellas quieren lleven a su mamá a verlas es una película para señoras es una película de cómo las mujeres ven el sexo después de los 60 años que de hecho ¿cómo se llama esta? es que es la Diane Keaton es la reina de las mamás yo amo a Diane Keaton Diane Keaton es lo más si nunca vieron una que se llamaba el club de las divorciadas de hecho cuando ella salió hace unos meses a defender a Woody Allen en Twitter yo nada más porque es Diane Keaton yo dije a huevo yo estoy con Diane Keaton nada más hay una película mexicana que se llama eres mi pasión ok salen Mariana Treviño Liz Gallardo Silvestre Falacios Norma Angélica Mauricio es que hay un ciclo de cine y fútbol no sé si sea si es mexicana si es mexicana hay una película argentina que se llama o el fútbol o yo que es de un güey adicto al fútbol que lo deja su mujer o algo así no sé si esa tú eres mi pasión o sea como en esa onda no sabemos si es fútbol si en el cartel sale un güey con un balón con un esférico ok este sexy por accidente híjole esa yo la quiero ver es con Amy Schumer a mí me cae bien Amy Schumer a mí Amy Schumer me cae a veces bien y a veces me cae te cae en el hígado yo iba a decirme que me cae bien gorda pero se puede me interpretar o sea ese si pues no ese para mí nunca es un problema ajá pero no sé se me hace de repente medio odiosilla todos sabemos que te gustan las gordas yo me sé la veo y se me hace gorda ay yo pienso igual que tú hay veces que digo no mames ella me cae muy bien que cagada es y de repente la veo con Colbert y digo ay la mejor comedia romántica que he visto en los últimos 5 años es no mames me encanta esa película ella lo hace muy cabrona lo hace muy bien y en esta película de lo que se trata es de una chica insegura de sí misma porque tiene sobrepeso para los estándares de belleza que la sociedad impone bueno para los estándares de salud no no la salud no tiene nada que ver con eso tampoco no pero es que es un sobrepeso de por salud deberías pesar menos no pero también es un sobrepeso pero luego te luego te explico cómo estás hablando de sobrepeso ¿quieren otra cerveza? sí yo sí porque hay flacos que están muy enfermos también deberían pesar ya hemos tenido ya hemos tenido esta discusión en este espacio creo sí hay gordos más sanos que flacos que gente flaca claro claro ser gordo no es síntoma de mala salud ajá puedes tener una muy mala salud y tener panza pero either way ajá no sí por supuesto entonces más bien es una cosa de belleza no es de salud dejémoslo en ese no y es como sí y es raro que hay mucha gente que está de no güey es que esa vieja está bien gorda pero güey me preocupa un chingo su salud está está bien cabrón y es como de no mames no espérate ah eso es tu idea de cómo se fuma sí yo nunca he fumado porque tengo muy buena salud a pesar de mi sobrepeso y mis manos wiki pone el cigarro entre el dedo el equivalente es como si me dijeran no has que fumar eso de la verga mientras te comes tu crema nutella tu crema de maní que compras en el Costco estamos empezando a meter mientras te das tus pericas mi crema de cacahuate es muy saludable no contiene azúcar es una gran fuente de proteína yo fumo cigarros light entonces ¿puedo hacer un granada? por favor sáqueme la crema de cacahuate ok me has dicho así échame tus proteínas también bueno volviendo al tema es una película polémica aparentemente porque bueno de lo que se trata es que esta chava que es toda insegura y todo así de repente se pega en la cabeza y despierta y dice no mames estoy súper chida qué pedo y entonces ella empieza a actuar como una persona muy segura de ella misma como si fuera o sea como que de verdad está así buenísima para los estándares de la el disclaimer a mí me recuerda mucho la película de los hermanos Farrelly que en la que sale Gwyneth Paltrow en la que Jack Black le echan un embrujo y entonces ve a Gwyneth Paltrow hermosísima cuando ella es una chava súper gorda algo de love is blind algo así love is blind o sea son dos situaciones distintas pero es básicamente como nuestra visión de las cosas puede cambiar nuestra realidad ¿no? claro eso es lo que está por eso a mí se me ha está muy se ve muy cagada o sea y ella se vuelve o sea y ella se vuelve aparentemente súper odiosa ¿no? porque llega un güey y le dice así como o sea le dice a ver si necesito tu tarjeta de crédito para cobrarte ¿cuál es tu número? ¿me estás pidiendo mi número? güey ¿qué aventado eres? pero te lo voy a dar no sé qué otro no era de tu tarjeta y ella cree que todo el mundo le tira la onda porque está buenísima ¿no? y se va al espejo y dice no estoy buenísima Shalohal le meten Shalohal ah Love is Blind sí 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 creo que sí Love is Blind bueno Shalohal pero a ver si la vemos y luego la comentamos pues debe estar cajada va de estar cajada vayan vayan hay otro hay otro que se llama La Pequeña Brujita que es una película alemana oh no pues estoy muy ahí dice La Pequeña Brujita tiene un gran problema solo tiene 127 años lo que significa que es muy joven para bailar en el día más importante para todas las brujas el Walpurgis ok bueno a lo mejor suena cagado no suena mal y generalmente para que las alemanes lleguen acá es que son buenas y las alemanas para que cruzan además seguramente dice cosas así súper lindas y bonitas y es que yo quisiera bailar pero y en alemanes Dach 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 hay otra que se llama Crucifixión que es como de como del diablo si no la dirige Mel Gibson no la quiero ver Crucifixión se estrena una con Nicolas Cage Dórale así mamá y papá en las que tu mamá en las que los mamás la mamá y el papá de Selma Blair la quieren matar no mames yo estaba enamorada de Selma Blair que le pasó pues no mames a mi me sorprende más que siga saliendo Nicolas Cage bueno se llama si güey los dos se ven muy puteados los dos este mamá y papá se llama Nicolas Cage se veía puteados hay una de cine turco hay una de cine turco que se llama aún más bella aún más bella la vas a ver Salchi yo creo que no no sé nada de ella pero si tú tienes tu pase de cine turco para todo el año si tienes razón que estaba yo pensando y hay otra que se llama hombre de fe Keylor Navas es la de cine y fútbol que no mames Keylor Navas es el portero de la selección de Costa Rica y del Real Madrid tres veces consecutivos campeón de de la Champions debe ser un documental pues es un documental de que es cristiano seguramente o sea no estoy inventando no sé pero no es cristiano cristiano no es de cristiano Ronaldo güey que buen crossover me gusta oye tú eres cristiano no yo soy Keylor él es cristiano no soy Ronaldo soy Ronaldo y así son dos horas ok bueno ha llegado el momento de no callate no no cállate cállate no es bueno hay un par de no cállate hay un par de cosas hay un señor hay un señor que se llama George sí no hemos tenido unos no cállate que no mames así salimos así que no cállate así llorando en la regadera George Takei lo habían acusado de acoso o de violación no de acoso de asalto sexual asalto sexual eso suena como una traducción pocha pero bueno este y que siempre no pues el acusador cambió su historia entonces dijeron a ver no no mames que eso que y George Takei pues con todo lo que ha aprendido de Star Trek pero quien es George Takei George Takei salía en las Star Trek originales era Zulu sí Zulu ¿no? se llamaba oye ¿y lo acusaba un hombre? un dude él es abiertamente gay ha sido gay pues me hubiera toda su vida pero abiertamente ha sido hace buenos años 60 años todo eso se le va a acabar ahorita que llegue Mike Larriola a la CDM ok bueno entonces y finalmente George Takei dijo le deseo la paz y fue un momento como muy muy vulcano de su parte live long and prosper ajá fue como lo relevante de esta nota es que todo lo que pasa en el movimiento Me Too luego también existe la posibilidad de que los hombres que son acusados realmente eran injusticia sí siempre caben siempre caben la posibilidad de que sea alguien que quiera sacar ventaja de eso pero el problema de esto es que le da mucho combustible a la gente que está muy en contra de todo el movimiento Me Too o todas las acusaciones que hay que hacer ya ve si no es cierto o nada es cierto y ahí empieza pues un problema o sea tampoco es lo mismo cuando salen 16 personas a acusar a Morgan Freeman de algo que que salga un güey a decir a mi ese güey me hizo tal cosa un día o sea cada caso evidentemente tiene sus peculiaridades pero sobre todo creo que es bien sencillo creo que es no irse que la respuesta de default sea no creer sino al revés sino de decir a ver vamos a ver yo creo que lo correcto es creer e investigar sí o sea creerle a las víctimas claro pero no victimizar bueno depende quién es que no sé o sea por ejemplo si eres un periodista no tienes por qué creer por default o sea tienes que no a lo que me refiero en creerles es darles el beneficio hay que investigar no decir no descartarlo exacto ok no descartar me parece más o sea en realidad cuando sucede algo pues sí o sea lo que tiene que ser un periodista es ir a investigar pero no tiene que ir a investigar lo que no sucedió me explico o sea no o sea por ejemplo en el caso de no sé Morgan Freeman un periodista o quien sea no tendría que ir a investigar para limpiar el nombre de Morgan Freeman como pensando no eso seguro no pasó voy a investigar que no pasó si no es claro claro ¿no? como que esa sería la diferencia eso 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 se conoce como beneficio hay un escándalo en el videojuego Battlefield V seguramente Salchi que además de cine turco Salchi sabe de videojuegos sí lo que pasa es que japoneses sabe de ciencia sobre todo su nombre de misterio internacional lo que sucedió es que anunciaron Battlefield V que es la secuela de Battlefield I o videojuegos entonces la gente estaba muy entusiasmada y cuando lo revelaron es un en mi parecer es un gran trailer y resulta que la protagonista es una mujer que pelea ahora a diferencia del primer juego que sucedió en la primera guerra mundial ese sucede otra vez en la segunda guerra mundial entonces mucha gente y cuando digo mucha gente es un putero de gente dijo no mames porque pusieron viejas en mis juegos de guerra de hombre un poco de contexto el gamer tiende a ser misógino en internet o sea sobre todo cuando el gamer habla en foros en popchan en lugares así tiende a ser muy misógino y la verdad es que hay géneros que más pues claro porque los shooters por ejemplo no me metan perras en el shooter ¿cómo se llama esa madre de los que son como sin sexo sin querer o sea de los que simplemente de los güeyes que no cogen sin sexo como es involuntar y salivate que pues está cabrón porque o sea si lo vemos como hay perdedores pero luego si está bien cabrón como si no hay alguien como que te guíe si te puedes ir a la verga muy cabrón esos güeyes me parece que están muy de la verga o sea si es una cosa si de esos güeyes son de pero yo o sea si obviamente pues si los vemos como pinches monstruos pero es probable güey de verdad es culpa del sistema es lo que quiero decir pero o sea hay muchas cosas que o sea yo creo que es una cosa como de también yo no voy a jugar con una vieja ni que fuera yo puto o sea también hay un discurso ahí claro pero de donde viene el discurso o sea pues es que nadie nadie les enseñó nadie les dijo güey así no son las cosas no mames güey todo lo que crees eso de que las mujeres no te van a pelar está en tu cabeza porque has visto demasiado porno y demasiado videojuegos es que las películas aquí nos metemos en otra discusión pero las películas y la forma en que el amor romántico y si le echas ganas te va a pelar todo también te hacen mucho daño de alguna forma porque entonces me crees a eso y dices no mames si yo me la paso jodiendo a esta chava al final me va a decir que sí pero me va a dar las compis es como que necesitas un poquito de guía como para que te digan por ahí no va chavo y no no creo que se deba de ver como para abajo esos güeyes sino más bien como decir cómo le hacemos para educar a esos güeyes sabes si tuvieran 15 años esos güeyes te la creo pero mucho no habla de pinches trintones que es como de güey los que son para el filtro no los que voy a orinar y ya están hablando de otras cosas no no es parte del mismo asunto pero tengo una elegida no hay personajes femeninos o sea los güeyes no juegan con Lara Croft por ejemplo seguramente muchos de ellos yo creo que no es diferente uno de los argumentos que mucha gente decía es que en la guerra no había mujeres ajá que güey asómate tantito y vas a ver que sí pero además decían que el poner mujeres es una falta de respeto para los hombres caídos eso es una mamada no mames la segunda guerra mundial es la pieza de entretenimiento más grande de todo el mundo la cantidad de cosas que salen de ahí Michael Bay hace películas de dónde son de qué país es este pues es todos lados o sea pero juegas como qué como qué nación eso no lo sé porque por ejemplo en Rusia de los aliados en Rusia llegó un momento en donde las mujeres conscriptas eran más que los hombres porque los hombres se habían muerto en la primera ola o sea creo que como tú dices nada más te metes tantito y dices no no es cierto sí lo que pasa es que las mujeres en Estados Unidos como Estados Unidos estaba peleando afuera de sus fronteras pues las mujeres no fue necesario que se pusieran que se fueran al frente pero la gente va a hacer otras cosas mi abuela trabajaba en una pinche fábrica haciendo balas o sea sí pero no estaban en el frente con la infantería o sea pero por otro lado o sea si hay juegos de la segunda guerra mundial de zombies sí no mames exacto pero son zombies hombres no estás faltándole el respeto a los muertos no veo por qué hacerla de pedo es la clase de argumentos de güey eres un puto misógino no mames déjala de la vuelta o sea exacto que digan dejar a las mujeres porque no me pelan por eso lo quiero decir está muy pendejo ahora lo que hizo Dice y EA que son los que están haciendo el juego es ok no vamos a poner mujeres en el juego o sea ya nos enteramos de lo que porque salió un hashtag que se hizo muy popular que es not my battlefield entonces lo que hizo el no recuerdo el puesto pero es el director creativo algo así de Dice que dijo su hashtag fue everybody's battlefield everybody's battlefield everybody's battlefield ok está chingón está creado entonces en algún modo vi que la que tiene mujeres gamers si está creciendo ¿no? o sea como que si hay una cosa o sea fortnite hay muchas chavas que juegan fortnite por ejemplo y entonces si es como un mercado que es como de wey pues si está chingón o sea si hay mercado para eso claro pero no pero no las jarraceen en línea pues sí tampoco sí porque es que luego sí o no pero me refiero a fortnite por ejemplo se están jugando y que empiecen a decirles mamadas siempre pasa escuchas una voz femenina y y todo el mundo dice no mames y todos los no quiero poner nombres careful ok cancelan el show de Rosanne Barr en ABC es una noticia grande es muy gringa la noticia es muy gringa but ¿lo vieron amigos? bueno hola yo dije ya valimos madre un fan de DC se metió un fan de Battlefield ahora sí nos estamos oyendo ahorita nos van a aplicar The Lannisters and The Regards lo de Rosanne Barr es tiene muchas aristas rápidamente ella siempre ha sido una figura medianamente controversial ha sido trumpistas del principio tuiteaba mamadas tuiteaba cosas racistas siempre y ABC decidió ok voy a volver a traer su programa que llevaba 20 años que se había acabado y lo voy a hacer en este momento y voy a tomar la discusión de Trump como una cosa central y como los conservadores porque todo lo que le sucede a la familia Connor que es la familia de estos güeyes en la serie sucede como en Middle America entonces como que están tratando de buscar que en día no sean los series tan de la costa ni oeste ni este ni Nueva York ni Los Ángeles que ahí está todo muy claro de a quién le van entonces le fue cabrón al revival del programa o sea el primer capítulo fue una cosa así de no mames entre ese público o sea fue una cosa muy cabrona el primer capítulo tuvo 27.3 millones de personas que lo vieron en vivo en vivo está cabrón los siguientes episodios más o menos no nos llegan los siguientes episodios bajó un poquito pero todavía la importancia que tuvo y Trump salió a escribir claro no mames esa Rosana es una chida que pedro no mames poca madre si ella siguió tuiteando mamadas y ABC no dijo nada como que decía no nos está yendo muy bien aguanten aguanten hasta que hace un par de días puso un tweet en la que hablaba de una mujer que era una ayudante de Obama ajá una asistente una asesora era como si el planeta de los simios se hubiera acogido con un musulmán un pedo así muy mojete que es como el equivalente aquí en México de este pendejo como se llamó el que puso les hablan Chairos el que puso básicamente maten a AMLO ah si alemán Ricardo alemán Ricardo alemán es el equivalente como que lo dejas ir lo dejas ir sabes que es un cabrón sabes que es un pendejo hasta que llega un momento en donde es algo tan brutal que tienen que correr la mujer se llama Valerie Jarrett Valerie Jarrett y pues ABC inmediatamente dijo no voy eso ya estuvo muy cabrón o sea ya es demasiado lejos no queremos y va la corrieron la temporada ya ha terminado la temporada ya ha terminado pero decidieron inmediatamente cortar no sé si o sea yo creo que reruns y eso nada su agencia que la manejaba también dijo no creo tener una que ver contigo después ella se le va a decir no perdón la cagué si yo sé que la cagué estuvo bien cabrón de verdad yo creía que ella era blanca esa fue su esa fue su su onda como para disculparse no no yo creí que era blanca entonces no hay pedo y es como de entonces pues llevó llevó muy lejos ese asunto y pues ABC ajá creo que lo importante bueno no hay muchas cosas importantes pero algo muy importante de la historia es que ABC que estaba con su programa número uno en la televisión nacional abierta en años en 24 años pasó esto y en menos de una hora dijo tenemos que cancelarlo y está cabrón está cabrón y la gente trumpista evidentemente Trump está muy imputado que dijo ese cabrón puso cosas en contra de la cadena ajá así de que y cuando van a correr a los güeyes que han hablado mal de mí pinche doble estándar güey acaba de ponerle estoy bien preocupado por lo de los aranceles aluminio porque las cervezas por ejemplo no es aluminio pero de hecho es a nosotros que mandemos los coches son del güey no pero es de nosotros mandando para allá pero nos va a pegar bien cabrón en el dólar por eso los coches allá como es un gran chiste y no lo he escuchado aluminio ah cerveza aluminio más o menos no me lo pongo si lo pongo en el dart ¿cómo era? dart mold dart lástima dart lástima el señor más triste ya se me había olvidado pero bueno a ver pasemos al siguiente que no cállate Rick Grimes o sea el actor ¿cómo se llama? Lincoln Rick Grimes el esposo de Grimes este ay ese pendejo como me cara se va se va de The Walking Dead no se va de The Walking Dead Rick después de la novena temporada después de no pero durante durante la novena temporada va a ser seis episodios de la temporada se va así ya le dijo que van a ser seis episodios lo cual es un pinche spoiler pendejo van a terminar con el personaje no pero es que ¿sabes qué? es que cuando lo anunciaron decían que era el final de la temporada que va que va a ser seis déjame te busco seis episodios seis episodios de la temporada pero no necesariamente es un spoiler no sabes si lo van a matar puede ser pero también puede ser que él se vaya o sea que se vaya caminando hacia el horizonte bueno pero sabes que en el episodio seis ya no va a salir más sí y no o sea puede ser que él como que diga no yo me quedo aquí con Rick pero no sé si no hubiera matado al pinche Carl Carl hubiera podido ser el protagonista miren yo lo yo lo yo lo discutí con una fan de The Walking Dead y así conclusiones Rick ya no es el personaje más interesante su historia ya acabó o sea la verdad es que ya le mataron a la esposa el mejor amigo que se cuidó le queda a la niña le queda a la niña pero en realidad a la niña la puede cuidar alguien más o sea no es personaje ahorita es un plot device nunca ha sido un personaje y lo más cabrón es que la verdad es que muchos fans sí están muy amputados porque mataron a Carl porque Carl era el personaje top entonces lo matan los pendejos entonces mejor que se vaya este güey y que se quede ¿cómo se llama este güey? Daryl que Daryl se quede ya como el personaje principal pues que metan a la chavita esta de los juegos de Telltale y que sea desde su o sea ella sería el personaje principal perfecto cabrón 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 ¿qué quieren que se acabe más duro? ¿Los Simpsons o The Walking Dead? pues los Simpsons ¿no? pues los dos me valen más no yo a los dos ya les quiero meter un tiro de gracias pero o sea ¿los Simpsons por qué? si llevan o sea llevan 16 temporadas más de las que debieron haber tenido pero yo veo que hay muchos el sufrimiento de los fans de los Simpsons ¿no? que ya quieren que se acabe bueno ¿qué tipo de fans? porque sigue teniendo fans esas madres o no lo verían pero no sé los fans como tú como los que son sí los fans no es como una serie o sea no es que estén pasando cosas nunca ha sido una serie con una historia siempre ha sido documentario social claro entonces como que eso podría seguir el resto de la historia pero el comentario social ya no está chingón es lo que dicen los fans bien cabrón 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 de Chuzán pero 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 esos fans hace 15 años que no ven ese es mi punto se me olvidó la semana pasada y no lo platicamos pero mareo minuto gratis que ¿cómo ven la nueva serie de Matt Groening? la de Desenchanted que va a salir en Netflix se ve no tengo nada que se ve bien se ve cute claro a mí Futurama me parecía grandiosa nunca le entendí era increíble los episodios buenos de Futurama están a la par de los episodios buenos no los maravillosos pero buenos de los últimos bueno vamos a la última de No Cállate que va a ser el bueno The Crow ¿se acuerdan que estábamos prendidos? cállate cállate porque iba a haber un nuevo The Crow pues The Crow se va a LV pues está bien está bien ¿no? o sea yo no me imaginaba a Jason Mamao como The Crow o sea se me hace como anti el personaje no sé pero era cagado imaginar que iban a resucitar a la franquicia pero sí entiendo si se llamara Jason Wango está bien pero Jason Mamao pues güey el Crow es un pinche cadavercito ¿no? es un Darks era un Darks The Crow lo debería de hacer Tim Burton y fue como ay no 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 wow wow qué qué wow no pero híjole y fue y fue por un pedo de dinero ¿no? seguramente lo querían hacer con 4 millones de dólares ¿no? necesitamos 180 y dijeron no vamos del maquillaje o en qué y no a la hora ¿saben qué? hay muchos fans de esta chingadera o sea yo creo que hay mucha gente que está molesta ahorita por eso yo también lo creo pero también iban a salir muchos fans del original diciendo cabri cabri no mames cabri lleva todo el día discutiéndome sobre Christopher Nolan ¿qué año es? 2013 ¿por qué? ¿por qué cabri? ¿por qué estás haciendo? te voy a decir por qué porque salió un honest trailer de todas las películas de Christopher Nolan y yo se lo mandé ¿sí? y está cagado está bueno y en el mismo trailer dicen a ver van a llegar a trabarnos los fans de eso bien cabrón porque ¿cómo puede ser posible que en IMDb The Dark Knight Rises sea la película número 60 de la historia ¿no? por fans de Christopher Nolan porque es una mierda de película otro disclaimer no lo he visto ni voy a ver honest trailers jamás ok está muy cagado nada más se lo mandé está muy cagado está muy cagado ok vamos al chido y variado vas y la primera es Danny Boyle confirmado en Bond 25 yo estoy muy confundido ¿no sabíamos ya eso? yo exacto exacto pero yo ya no será como oficial no estaba confirmado no ok tampoco había confirmado que Daniel Craig se iba a quedar ya al ser el papel yo sí estoy ahí pero ahora ya está como ya firmaron el contrato o algo por mi regla de una buena una mala toca una buena ya saben Casino Royale buena Bolivia la sal de Bolivia mala Skyfall buena Spectre mala nos toca una buena Danny Boyle es chingón es chingón ojalá ojalá haga una película como tumba al ras de la tierra pero con Bopla ojalá sea ese tipo de película pues mira 28 horas después todo indica que es la última película de Daniel Craig entonces si puede hacer un final de una la gran despedida de Daniel Craig a lo mejor se muere no sé o que te hagan creer que se muere o que no tiene acceso a cosas como Batman y luego lo ves en un café ahí ligándose a una chava eso estaría de la verga como pasó en Batman ok bueno ven que va a haber un parque temático de Star Wars sí pues al parecer Universal Studios va a ser un parque temático de Star Trek que se va a llamar Star Trek Land es un poco pinche ¿no? pues es como de bienvenido a planetario ¿no? Star Trek Land o sea no puede haber nada o sea a lo mejor está muy bonito para los jóvenes que aprendan sobre el espacio emocionante como de rights bueno aquí a nadie le gusta Star Trek lo que pasa es que yo creo que tiene que ver con eso los fans de Star Trek son como más low key más low key yo de lo que me parece más curioso es el nombre Star Trek Land si es como Star Land Galaxy les voy a decir una cosa los parques de Universal son muy chingones o sea fíjate que yo congido a uno no mames no conozco ningún parque de Universal pero si eres lindo cabrón o sea los parques de Universal de alguna manera son mejores que los de Disney o sea son muy chidos son muy chidos son más divertidos o sea por ejemplo todo lo de Harry Potter está en Universal tienen Terminator tienen Alien o sea tienen unas cosas realmente muy chingonas hay un parque que iban a jubilar el de Jurassic Park creo que lo querían jubilar o algo así como que queríamos hacer una cosa hay una atracción de Walking Dead que dicen que está muy chingona en Universal en Los Ángeles que pasas por el hospital en el que despierta a Rick y todo el pedo o sea la verdad es que sí lo hacen eso es divertido para el fan dedicado ahórrenle pues o sea el pedo es si son fans de Star Wars ¿alguien aquí quiere ir a lo de Star Wars? super quiero ir cabrón se supone que lo van a hacer todo lo que he leído yo es que no es nada más como ah es el parque y vas y te subes a los juegos sino que quieren que sea como una experiencia inmersiva entonces el hotel pues es como si fuera un hotel en el espacio tal y llegas y te dan o esa es la idea que llegas y te dan así como tu bata de Jedi ¿no? y te tienes que disfrazar tienes que dar como Westworld como Westworld te dan tu bebida de azul de leche azul o sea como que quieren que sea muy inmersiva y eso su cara de solos y eso creo que puede estar muy chingón ok ok este Jamie Fox en la nueva Spawn que cabrón ¿eh? con Blumhouse 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 los de Get Out los de The Birch exacto o sea arriesgado pero positivo no sé me parece curioso que lo hagan ellos yo creo que está yo creo que puede ser interesante desde el sentido de Spawn o sea cuando salió la primera la viejita era como el despegue de Imash y era como bastante naquito o sea era como la peor película yo creo que yo he visto de este lado de los cuatro fantásticos pero Imash ha progresado un chingo Imash publica saga publica cómics como pero tú crees que era un problema de Imash o un problema de la película yo creo que las dos cosas Imash estaba mal y la película estaba mal y todo estaba mal ¿sabe quién va a dirigir esta? ¿quién? McFarlane eso no suena bien eso no suena bien pero ¿qué McFarlane? Seth? no o Todd en este caso da lo mismo en este caso da lo mismo porque Todd McFarlane es bien pendejo para dirigir claro es bien pendejo ni al caso por eso suena como de dos de los ocho creadores de Get Out así como que está medio tricky bueno la nueva película de Zack Snyder se llama The Fountainhead sí que estaba viendo ahorita justamente que The Fountainhead es otro libro de Ayn Rand Ayn Rand que es famosa por haber escrito Atlas Roch ¿lo estoy pronunciando bien? La rebelión de Atlas que según yo es como libro obligado para los republicanos que es como muy de derechas esta vieja según yo entiendo es sí es de derechas es una cosa muy o sea puedes tomar muchas cosas políticas y defenderlas con argumentos de Ayn Rand de hecho miren para los que juegan videojuegos y si jugaron Bioshock Bioshock es como una interpretación de la obra de Ayn Rand pero como toda esta cosa de no gods are kings only men ajá y es como esta utopía pero bajo el mar ¿no? entonces con eso ustedes dan una idea de ¿qué tipo de escritor era Ayn Rand? Ayn Rand la cosa es que no hemos leído The Point Unhead lo han leído algunos pero medio lo que estaba leyendo es como muy de meterse en cosas políticas que a Zack Snyder ya saben que le encanta sentirse más inteligente de lo que es el pendejo con todo respeto y entonces está muy bien que se vaya a hacer eso y que deje en paz el ¿tú yo play? a mí a mí a mí como que Zack Snyder me ha dado me ha dado mucha empatía desde lo que le pasó sí a mí también la verdad es que como que el güey siento que está buscando un caminito es que güey eso de la hija pues sí está cabrón está cabrón y como que digo bueno pues como que el güey tiene una como que una vena artística o algo que quiere probar tiene ganas tiene ganas y pobrecito también pobres fans de DC que eran fans de él o sea si está culero que de repente te diga no lo que te gusta está bien naco y va a venir Josh Whedon está culero ok salió el Atari VCS que fue un híjole fue como fue como un kickstarter un kickstarter un Indiegogo sí y esperaban es una consola que está muy bonita está diseñada como el clásico 2600 como el 2006 pero modernizado pero también tiene tiene este grif y tiene madera pero está modernizado está muy bonita y la consola va no queda del todo claro que vas a poder jugar aparte de los juegos del Atari pero tiene acceso a Netflix YouTube música o sea es como un Roku al que le añadieron este ajá juegos retro pero dice que además vas a poder jugar otras cosas yo dije yo estaba viendo el video de 3 minutos y dije no a lo mejor vas a poder jugar Steam a través de esa cosa estaría chingón pero no ok raro esperaban para la campaña 100 mil dólares y la última vez que revisé que fue hace como 40 o 50 minutos llevaban más de 2 cerca de 2 millones de dólares entonces es un gran éxito anumó 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 como los que le echan el Pitfall y el Burger Time y ahí estoy pues ahí los tiene ahora a mí me suena oh dude Burger Time contigo el Pitfall a mí me suena a mí me suena que lo están comprando coleccionistas no es gente que lo quiere en su sala es gente que dice no mames van a ser pocos miren a mí a mí me una cosa que me sorprendió de Ready Player One es como o sea como el culto a cosas nostálgicas puede puede volverse tan grande porque Ready Player One fue una película grande y tuvo mucho la mejor película de la década según Cabri la mejor película de la década no mames Cabri no sé si de la década pero Cabri la ama Cabri lloró lloró las tres veces las tres veces que la vio Cabri no está tan chida entonces no me sorprende que había cebolla en la sala ¿quién es cebolla? bueno no me sorprende que Indiegogo la página que Kickstarter dio esto está crasheada por todos los pedidos de esta madre wow y bueno la última James porque ya vamos casi hora y media James Marsden en la película de Sonic de Hedgehog ¿cómo te vas a sentir eso? pues me da mucha hueva o sea las películas de juegos a mí no me interesan mucho las películas de Sonic menos y Sonic pues no tiene mucho que contar ¿no? entonces este güey me cae bien porque igual que todo el mundo lo conozco por Westworld y es una combinación ¿no lo conoces más por Cyclops? yo cagaba con Cyclops es que Cyclops pues no salía pues es que le tapaba la maqueta que era pendejón ¿no? sí pero este güey una vez lo entrevisté por teléfono y fue buen pedo ¿y traía lentes? no sé por teléfono todavía no había Face también esas madres fue hace mucho tiempo fue para una de X-Men fue para X-Men 2 creo ok ya esa es toda mi anécdota y ya no recuerdas nada de él nada pero me acuerdo el señor de la cruz ya se fue ya ya se fue no mames no me digas no mames fue muy sigilo fue un fantasma ok el hype embrujado se está cagando la lucha ya se acabó ya vamos ya sí ok bueno pues gracias a todos por haber visto este episodio mantengas hidratados para estos calores para los que están sufriendo el verano que está rudo el dólar está poniéndose gacho pero no dejen de dar al Patreon nos lo pasamos muy bien grabando los juegos del Patreon anden el último estuvo muy cagado de series y películas que quisiéramos ver a la cabracay estuvo muy chido y el huevo pochado también quedó muy chido entonces si quieren ver todo eso pueden entrar a nuestro Patreon es poquito nomás le echan ahí unos centavos y todo sale bien y nada nos vemos la próxima semana cuando hablaremos de Ocean's 8 que va a ser un tema peli bueno se estrena no este fin de semana no se estrena este se estrena el que sigue pero hablaremos de va a ser como el previo como el previo así que gracias y se estrena Hereditary que es como la The Witch de este año 100% de frescura no me gustó 100% de frescura 73 reseñas ¿cómo se llama en español? no sé ¿hereditaria? yo creo que si se van a atrever a eso no se debe llamar el hijo del diablo no sé nada más la herencia del diablo la herencia del diablo oiga yo quiero decir un anuncio no pagado por Amazon pero está bien chingón el descuento del hot sale de novelas gráficas ahorita estoy viendo unas cosas y ya se me paró por eso tenemos que acabar con este programa gracias a todos ahí nos vemos adiós muchachos adiós gracias 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 Gracias.